Siempre obligados y dispuestos a rendir cuentas por todas las demás vías que existen de fiscalización por parte del Congreso, con la Comisión de Salud, con otros diputados, otras comisiones de trabajo, vía las citaciones, vía los informes y si fuera necesario en otro momento, en otra interpelación también. Es nuestra obligación como funcionarios públicos siempre contar lo que estamos haciendo. Y pues agradecemos y valoramos las muestras de apoyo que hemos recibido. Sentimos que es un reconocimiento al trabajo de la institución, de los y las salubristas que realmente trabajan y hacen grandes esfuerzos para atender a la población.